Señores, esta gráfica que ven aquí y este pedacito es el comienzo de la gran caída de los precios en los bienes raíces en Estados Unidos. Estamos viendo la gráfica del precio medio de las casas vendidas en Estados Unidos en todo el país. Fíjense cómo a partir del primer trimestre del 2023 las casas están cayendo extremadamente. Vean esta gráfica, es una locura y muy probablemente van a caer muchísimo más. Es decir, que podríamos estar en puertas de la crisis más grande que hayamos visto en los Estados Unidos. Señores, esta es la noticia mediática que un montón de gente está viendo cuando muestra una gráfica sin entender lo que estamos viendo, sin entender profundamente el comportamiento de los bienes raíces. Es cierto, los bienes raíces han caído, este porcentaje que ven acá, en todos los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que podemos entender de esto? Tenemos que ir más profundo porque los bienes raíces, entiéndase esto, no son generales. Son específicos de cada zona. Los precios en Miami tienen su tendencia, los precios en Orlando tienen su tendencia, los precios en Texas, en Nueva York y en cada uno de los estados y ciudades tienen sus tendencias distintas. Esto es solamente la media general de cuando sumamos todos. Vamos a ver esto porque esto es muy, muy importante para que las personas entiendan realmente cómo funcionan los bienes raíces y qué va a pasar con ellos en el futuro. Fíjense, aquí tenemos la misma tendencia. Tenemos los cuatro estados que han caído más en estos últimos cuatro meses que hace un año. Todos en caída. Tenemos Arizona, Idaho, Utah y Washington. Todos han caído. Pero esto forma parte solamente de la primera parte de estados, el comportamiento total. Hay unos que han caído, pero si nos vamos acá, podemos ver cómo otros han subido muchísimo. Fíjense, Florida, Nueva York están subiendo en vez de bajar. No han bajado. Han tenido solamente un pequeño estacionario en el precio, pero siguen subiendo. Y si vemos aquí Texas, sí se ha mantenido un poco, pero vamos más allá. Vamos a ver Florida más adentro. Fíjense lo que pasa en Florida, en Miami, Hialeah y Doral. Los precios no han parado, siguen subiendo. Entonces usted no puede entender o creerle a alguien que le diga que los precios de los bienes raíces se van a ir a caída, que van a ir a un pique máximo, porque todo depende del lugar donde usted está. Por ejemplo, en Miami. ¿Cómo ustedes creen que los precios en Miami van a caer si todo el mundo quiere comprar una casa en Miami? Ya no queda espacio. Entiéndase, los bienes raíces funcionan por oferta y demanda. Si hay poquitas casas y hay un montón de gente que quiere comprar en un lugar, los precios siempre van a subir. Si no pasa algo en Miami ahora que haga que la gente se preocupe, quiere irse de la ciudad, no van a bajar los precios. De hecho, ahora viene Messi. Esto ha revolucionado todo. Muchísimas personas van a venir a vacacionar más en Miami. Más personas quieren comprar su casa. Todos los artistas famosos. En fin, todo el mundo quiere tener una casa en Miami o en Orlando cerca de los parques. Pero es que aparte de eso, hay una unión ahora con el tren entre Miami y Orlando. Pero es que aparte de eso, hay un montón de parques, de atracciones en todos estos lugares de Florida que hacen que todo el mundo quiera venir acá sin contar el tema del frío, el tema de las adversidades, el clima que hay en los estados del norte, que hacen también que las personas quieran bajar a las áreas de Florida sin contar el tema de que los impuestos en todas las partes del norte, California, Nueva York, son mucho más altos, lo que también hace más conveniente venir a Florida. Por eso es que los bienes raíces, el precio va a depender mucho de la ciudad y del estado. Ahora bien, entonces, Marco, ¿cuándo van a bajar? Los precios van a bajar cuando las personas ya no estén interesadas en comprar en ese lugar particular. Por ejemplo, digamos que en Haya Lía se empieza a ver un aumento en el robo masivo. Muchísimas personas están robando en ese lugar y las personas se empiezan a ir. Eso va a hacer que el precio de las casas baje. Pero eso no está pasando en estos lugares. Lo que está pasando es que cada vez más personas quieren ir a vivir ahí. Entonces, es una buena decisión comprar en un lugar que está en auge, que todo el mundo quiere comprar, porque esto significa que por muchos años los precios van a seguir subiendo. Como por ejemplo, ciudades como Orlando, Nueva York, es otra ciudad donde es muy chiquitica, pero vive muchísima gente. Miami, ciudades principales que todos conocemos y que todo el mundo quiere vivir, van a seguir subiendo. Si se fijan también, hay otros estados como los que les mostré anteriormente que han estado en caída. Y tú dirás, bueno, voy a comprar ahí porque está barato y seguro después va a subir. No sabemos, no son estados atractivos ahora mismo en función de lo que vemos en Estados Unidos. Entonces, mi recomendación, comprar en los estados atractivos donde todo el mundo está invirtiendo, porque siguen subiendo y no hay noticias que hagan que esto vaya a caer, que esto vaya a cambiar y vayan a bajar. Entonces, no creas en esa persona que te dice que los precios de los bienes raíces van a caer en Estados Unidos o van a subir, porque son independientes de cada ciudad y de cada estado. Que te hagan un análisis completo para que tú entiendas realmente qué es lo que va a pasar o podría suceder. Porque como siempre les digo, nada es absoluto. Usamos el pasado y usamos la referencia, la tecnología para saber qué podrá pasar en el precio de los bienes raíces. Si te interesa invertir, comprar tu primera casa, segunda o de inversión, puedes comunicarte con nuestro equipo y te vamos a atender dándote la mayor asesoría y todo el proceso paso a paso que tienes que seguir para poder hacerlo. Solamente tienes que comunicarte con nosotros ese WhatsApp o mandarnos un mensaje al Instagram y con gusto estaremos contigo. Comparte, comparte este video con esas personas que tú sabes que han estado en la necesidad de buscar una propiedad o su primera casa.